Los seres humanos, como los copos de nieve, somos únicos. Una afortunada conjunción de características irrepetibles que nos permiten brillar con luz propia. Pero a pesar de que los seres humanos como tales somos excepcionales, lo cierto es que la unión de nuestras singularidades, la suma de nuestros talentos, es lo que nos hace verdaderamente grandes. Somos no solo el resultado de nuestras propias experiencias, sino también de las de aquellos que nos precedieron. Infinitos pasos, pequeños o grandes, recorridos generación tras generación, que nos han traído hasta el aquí y ahora. No podemos afrontar el futuro sin recordar nuestro pasado. No somos huérfanos sin historia. Incluso, aunque a veces la desconozcamos o la creamos perdida, ahí sigue, oculta a simple vista, esperando a ser redescubierta. Llamando a nuestra puerta, ofreciéndonos respuestas a preguntas que quizás nunca llegaron a nuestros labios, pero que estaban ahí, en el corazón, donde se almacena lo importante. Toda historia tiene un principio. Todo viaje tiene un punto de partida. Todo pueblo tiene una identidad orgullosa que lucha por ser recordada. De las de las de las de lautable gente, Puede ser lo mismo, pero no estoy seguro de que vivimos aquí como ese parcero. ¡Suscríbete al canal! 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 es afrontar el peligro de los indígenas que estaban en campaña y que en cualquier momento podían atacar. Muchos de ellos eran inclusive analfabetos, y bueno, vinieron a trabajar, a trabajar la tierra, porque a veces se dice, vinieron a conquistar. No, los canarios vinieron a trabajar y a forjarse su futuro en este nuevo mundo, ¿verdad? ¿Por qué vinieron las familias hasta acá? Bueno, tenemos que ubicarnos en la época y en lo que era Canarias en aquella época. O sea, la pobreza era extrema. Canarias tradicionalmente fue una tierra que expulsó a sus habitantes porque no había recursos, se basaba en el monocultivo, los monocultivos sufrieron diversas crisis, y bueno, ellos buscaron nuevas formas de vida. Por ejemplo, en el caso de mi familia, que vino por 1880, mucho después, una emigración tardía, coincide la llegada de ellos con la crisis de la cochinilla, por ejemplo, que afectó tremendamente Canarias. Trece nombres, esculpidos a fuego, que han sobrevivido el paso de los años y que nos recuerda que hubo un tiempo en el que uruguayos y canarios fueron una misma cosa. Aún separados por un océano, estos valientes no dudaron en llegar a bordo de Nuestra Señora de la Encina a una tierra inhóspita que no siempre fue justa con ellos. Pero lejos de rendirse, los canarios perseveraron en su empeño poniendo la primera piedra de lo que hoy día es la vibrante ciudad de Montevideo. Ciudad que, todo se ha dicho, no es ajena a la presencia de nuestro programa. Las televisiones nacionales se interesan por nuestra búsqueda. Una búsqueda que nace en las calles de Montevideo, capital de Uruguay, y su ciudad más poblada. Pero al mismo tiempo, es considerado el lugar con mejor calidad de vida de toda América Latina. No es algo que nos sorprenda. Sus calles respiran encanto. Desde la feria de Tristán Narvaja, el famoso mercadillo donde se puede encontrar prácticamente cualquier cosa que uno desee, hasta la peatonal Zarandí, la calle de los turistas por antonomasia. Cada rincón tiene algo que ofrecer. La puerta de la Ciudadela, la avenida 18 de Julio, el parque Rodó, o el monumento a José Artigas, prócer de la patria. Su pila bautismal se encuentra en la Catedral Metropolitana, lugar donde también descansan los restos de Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, actualmente en proceso de canonización. Que nació en la travesía que llevaba a sus padres hasta Uruguay, procedente de las Islas Canarias. El suyo es solo uno de los muchos casos de migrantes canarios que se establecieron en la ciudad, como nos cuenta el historiador local y también descendiente de isleños, Néstor Hormiga. Los canarios comenzaron a llegar con la fundación de Montevideo en 1723 a través de contratos que se hicieron con la corona. Después, posteriormente, declarada la independencia del Estado Uruguayo en el año 1830, llegan, pero ya llegan en otras condiciones, que son las condiciones de contratos con particulares que los traían, para cubrir justamente la mano de obra esclava que se estaba empezando a desaparecer. Después habría otro tercer período, que es el último período, que es en el cual, digamos, ya era la inmigración libre, aquella inmigración que llegaba acá libremente sin ningún tipo de contratos previos ni ningún tipo de presiones como las que pudieron haber habido en el otro caso anterior. Junto con el de Montevideo eran uno de los dos puertos de entrada. Acá llegaban, después de un largo viaje, más o menos unos tres meses que podían llegar a durar, incluso a veces hasta duraron más, barcos que venían, digamos, llenos al tope. O sea, eran barcos que tenían capacidad para 100 personas y llegaron hasta 500. Esta es la actual calle 33 y 25 de agosto, Rambla 25 de agosto. Este lugar estuvo instalado el puerto Chico. Acá fue donde desembarcaron los primeros colonos canarios que llegaron a Montevideo para fundar esta ciudad. Como acá vemos, quedó la bahía, el pedazo de la bahía. Esto fue robado al mar. Y bueno, pero creo que este es un sitio histórico y acá fue donde empezó todo. Este es el molino de Juan María Pérez. Juan María Pérez era una familia de potentados, la familia Pérez, que eran de Galicia y que se habían dedicado a esta familia al tráfico de esclavos. Se dedicaba al tráfico de esclavos hasta la década aproximadamente de 1830, en la cual la familia Pérez se dedicó a, digamos, se reconvirtió, reconvirtió esa idea de traer esclavos por la de traer colonos canarios a este sitio. O sea, que comenzó a, el canario comenzó a venir a este país a suplir la mano de obra esclava visto que la abolición se venía. Venían desde Canarias con un contrato que se les hacía firmar, un contrato que lo dejaba totalmente atado al patrono, un contrato en el cual cuando llegaban acá Juan María Pérez los ofrecía a las distintas chacras, los ofrecía Juan María Pérez a los distintos establecimientos rurales a través de un contrato, un contrato que estaba basado principalmente en que ellos debían pagar su pasaje y mientras no pagaran el pasaje y todo lo que, digamos, quien los trajo, el traficante, había gastado, no obtenían la libertad. Claro, estaba la trampa, nunca terminaban de pagarlo. El primer alcalde de Montevideo una vez, digamos, fundada la ciudad fue José Vera Perdomo alias El Palmero. O sea, creo que su apoyo ya nos dice dónde pertenecía. Como decíamos, Néstor también tiene raíces canarias. Su familia llegó a Montevideo en el siglo XIX, en la tercera y última gran etapa de la emigración procedente del archipiélago. Esta era la casa de mi bisabuela, Carmen Mena Casanova. Ya falleció acá en 1949. Había llegado al Uruguay a fines del siglo XIX y estas eran las casas típicas de la época. Esas casas de lata, madera, un poco de hormigón. Mi bisabuela venía de la zona del Valle de San Lorenzo, Arona. Acá se tradicó, acá vino con sus hijos desde allá, junto con mi abuelo, que mi abuelo era de Fuerteventura, exactamente había nacido en Puerto Cabras. Este era el rancho de los hormigas. Aparte, sus cuatro hijos que venían con ellos allá, acá nacieron ocho hijos más. Este lugar, que parece medio pequeñito, bueno, acá nacieron ocho hijos más. Allá tenemos familia que desgraciadamente sabemos de nuestra existencia, pero no nos conocemos. Por ejemplo, allá sabemos que, por ejemplo, mi primo Suspi, que fallecido el año pasado, exactamente. yo con él tuve la oportunidad, si bien no nos conocimos personas, de chatear y hablar muchísimo, tener muchas noches de chat, hablando del tema de Murga, el tema del carnaval, lo invité, él me prometió que algún día iba a venir, pero bueno, desgraciadamente, la vida le jugó a él una mala pasada. El primo de Néstor, Suspi, de la Murga a los Bambones, fue una figura importante en el carnaval canario, una de nuestras grandes fiestas, que como descubrimos, se vive con igual fervor en Montevideo. Porque no, no hemos vuelto mágicamente a nuestras islas. Lo que están viendo es una murga uruguaya en pleno apogeo. Aquí, como nuestra tierra, se toman esta tradición muy en serio, para luego divertirse de lo lindo sobre el escenario. Hablamos de una fiesta que logró traspasar océanos, que vino con los canarios y que una vez que comenzó a extenderse por Uruguay, ya no hubo forma de pararla, como debe ser. ¿Cuál es la relación entre la murga uruguaya y la murga canaria? Es muy simple, es que nosotros somos descendientes de ustedes. Digo, cuando vino los inmigrantes, fundamentalmente canarios, trajeron todas sus costumbres, incluidas las fiestas, incluido el carnaval. El carnaval que vino con los inmigrantes traía, si no era una murga, llamada murga como categoría, era una murga como expresión popular. Era el canto de la gente sin voz, ¿no? Era la voz de los sin voz. Montevideo es un espectáculo, yo siempre lo digo, es un espectáculo, es un concurso de espectáculos y no un concurso de coplas como era anteriormente. Nosotros antes teníamos también un concurso de coplas, la murga era qué era lo que decía la murga y cómo lo cantaba. Nosotros lo que tenemos es en todas las categorías del carnaval un concurso rubrero, es un concurso de rubros, tenemos jurados especializados para todas las categorías que uno hace la puntuación de la parte de maquillaje, de vestuario, toda la parte estética, otra la parte de voces, otra la parte de texto. Es una pasión que se emana de chiquito y a mí es lo que me gusta. Yo soy feliz ahí arriba del escenario. Es un cable a tierra, es una locura y es el remedio y la enfermedad. Mis hijos nacieron el día de febrero, yo tuve gemelos y en la incubadora tenían brillantina, así que eso te pinta un poco cómo vivo yo y mi familia de carnaval. No solo de Murga viven los uruguayos, parte importante de su carnaval es también el candombe, manifestación cultural de origen africano traída por los esclavos que provenientes de África fueron coetáneos de los primeros canarios. Originariamente concebido como medio de comunicación entre dichos esclavos, se ha convertido en una tradicional danza reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aquí nació el candombe, a media cuadra aquí hace 200 años fueron los primeros toques de candombe y hoy por hoy 200 años más atrás nosotros seguimos manteniendo nuestra cultura viva. Lo he heredado de mis abuelos, de mis bisabuelos, hace más de 80 años que estamos en esto de las comparsas y es el legado que nos deja mi padre y que yo le voy a dejar a mis hijos. Nosotros nacimos dentro de un tambor y es lo que sabemos hacer y lo que defendemos todos los días. El candombe toma las calles de Montevideo pero también se puede apreciar en salas con tanta solera como el milongón, uno de los muchos locales en los que nunca falta la buena música. Yo me considero un candombero porque el candombe es mi vida. Es lo que yo siento, lo expreso, pero yo lo expreso así porque nací así. El candombe pugna por ser la máxima expresión artística uruguaya con el tango. Otra de las pasiones de los uruguayos que aseguran ser los auténticos inventores de este género musical. Aunque más que una simple música, es toda una expresión de vida. Un certero juego de seducción, un sensual duelo entre dos bailarines que juegan a hechizarnos con sus movimientos. Consideramos que el Uruguay es la cuna del tango, el tango verdadero si se quiere. Y tiene lo notable y lo maravilloso de sus letras tiene el encanto de la melodía, por supuesto, y luego todo lo que es la sensualidad del baile, que ya de por sí es un condimento muy especial para esta música. resulta que es lo mismo ser el derecho que traigo. Ignoran que sabio llorbo pretencioso estafador todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor. Acá tratamos también en nuestra casa en el Milongón tratamos de recrear un poco de esa rica historia que tenemos para ofrecerle al mundo. Uruguay está apegada a sus tradiciones como las gauchadas celebraciones multitudinarias con jineteadas improvisadores y un ambiente festivo en el que se recuerda la figura de los antiguos gauchos. Una jineteada donde el gaucho demuestra sus destrezas subiendo un caballo que no está ahumado. Esto es para hacer demostraciones esto viene a ser otro artista que sabe voltear un jinete y el jinete es un artista que no quiere caer así que se encuentran dos artistas. La huella isleña de España entonces de las Islas Canarias que han venido precisamente buscando las huellas de todos los canarios así que bienvenidos acá tienen parte de la huella de aquellas de aquellas tierras porque mis bisabuelos vinieron de allá de las Islas Canarias mi apellido es Alonso y es bien canario bien de las Islas Canarias. Dentro de unos minutos asistiremos a una de esas gauchadas pero antes queremos presentarle a una mujer que lucha por mantener vivas las raíces canarias de Montevideo su nombre es Helvecia y en un país en el que durante mucho tiempo se consideró a los canarios ciudadanos de segunda por su condición de trabajadores del campo ella reivindica con orgullo sus orígenes profesora de periodismo y escritora no dudan usar su talento para narrarle a su propio sobrino las historias sobre sus antepasados por este tiempo papá y todos los vecinos que vivían por allá resulta que sembraban siembran una cosa que se llamaba remolacha ¿vos sabés lo que es remolacha? sí ¿sabés lo que es remolacha? pero esta era otra remolacha porque la remolacha que vos conocés es una remolacha roja y esto es una remolacha blanca con la que se hace el azúcar la misma albecia aún sigue descubriendo nuevos detalles sobre su propia identidad en uno de sus últimos libros logró conectar algunos aspectos de su pasado con una herencia canaria de la que no era del todo consciente claro tú escribes este libro uno de los tantos que has escrito y en este libro ¿qué descubres? estas raíces canarias como que para mí fueron una sorpresa entonces realmente estoy sorprendida de que existe una conexión tan directa en relación a las costumbres y a lo que vino de Canarias que vino de mis antepasados pero también vino a una comunidad ¿no? tú sabías que tu familia procedía de Canarios ¿no? sí mi abuelo y bueno su forma de vida era claramente canaria trabajaban con bueyes pero yo para mí es curioso que yo lo descubrí mucho después a partir de que la gente las personas me devuelven que tiene diferentes imágenes que tienen relación con Canarias costumbres comidas referencias ¿no? y ahora me acordaba particularmente de un personaje que ahí aparece en un cuento que se llama María la del Chaco que justamente este año que tuve oportunidad de conocer varios canarios conocí a una persona canaria que era como muy parecida a el que fue ese personaje ¿no? o sea que parecía una persona de mi pueblo sí, sí entonces como mucha similitud también lo veo a los rasgos ¿no? en ese tipo de cosas además de las costumbres y las formas de vivir etcétera seguramente haya mucho más por descubrir seguramente tengo pendiente ahí entonces el viaje a Canarias en un campo similar al que araron los antepasados de Elvesia en las afueras de Montevideo hoy se celebra una gauchada un espectáculo en el que como su propio nombre indica la figura central es el gaucho esta fiesta atrae a centenares de personas decididas a pasar una velada agradable mientras asisten a una competición ecuestre algunos incluso aprovechan para vestirse a la vieja usanza como mandan los cánones con sus dagas sus botas y toda la indumentaria típica de épocas pretéritas Carlos y el doctor Salveraglio son dos gauchos veteranos buenos amigos de los canarios y grandes conocedores de estos dos mundos distantes figuras opuestas ya que mientras los gauchos vivían fuera de la ley los canarios llegaron a Montevideo para trabajar la tierra y abastecer de alimentos a sus ciudadanos el gaucho inicialmente era un individuo nómade vivía atrás del ganoso y marrón que al no estar controlado por el alambrado no tenía límite entonces vivía atrás de eso vivía a campo dormía a campo no tenía una familia constituida vivía habitualmente lejos de la ley el gaucho tuvo que proveerse de lo que la naturaleza le ofrecía primero su sustento su alimento que era el ganado que proliferaba en las praderas uruguayas y bueno tuvo que hacerse de a caballo para poder trabajar con el ganado y así procurarse el alimento y después con los quehaceres propios de la época y luego cuando nos encontramos fue eso los indios habían sido ya casi desaparecidos y en lugar de eso estaba poblado por los gauchos que eran los que poblaban nuestra campaña y sobre todo explotaban el ganado cimarrón y bueno las ciudades van cambiando necesidades inicialmente el campo apoyaba a la ciudad en base a la producción de cueros y a la producción de carne pero después la población crece necesita el grano la verdura la fruta y ahí vinieron los inmigrantes de las canarias a trabajar la tierra sobre todo si la fiesta en sí es una gauchada el punto álgido de la misma es una jineteada que atrae a muchos curiosos la jineteada gaucha popular en muchos países de América Latina tiene como protagonistas a unos intrépidos valientes que deben intentar mantenerse sobre los caballos con monturas o sin ellas el máximo tiempo posible si buscamos comparaciones tienen puntos en común con los rodeos norteamericanos pero conservando como no la mejor y más pura tradición uruguaya la jineteada es realmente un deporte es el deporte gaucho la jineteada es para el lucimiento del jinete hacerlo corcoviar cuanto más corcovea el jinete más posibilidades tiene de lucir su habilidad una jineteada donde el gaucho demuestra sus destrezas subiendo un caballo que no está ahumado esto es para hacer demostraciones esto viene a ser otro artista que sabe voltear un jinete y el jinete es un artista que no quiere caer así que se encuentran dos artistas es una pasión sí señor es una pasión yo acá arriba yo tengo voy a cumplir 81 años y llevo 82 acá antes de nacer ya andaba con mi caballo hay jineteadas que los mismos jinetes traen sus caballos y hacen la prueba como también a veces es por sorteo y no saben qué caballo les toca por si no hubiera suficiente animación la jineteada cuenta con su propio propio locutor e incluso con improvisadores que ponen su arte al servicio de tan noble práctica la huella isleña de España entonces de las Islas Canarias que han venido precisamente buscando las huellas de todos los canarios así que bienvenidos acá tienen parte de la huella de aquellas de aquellas tierras porque mis bisabuelos vinieron de allá de las Islas Canarias mi apellido es Alonso y es bien canario bien de las Islas Canarias y además en este departamento de Canerones que nos llena de orgullo cada vez que decimos que somos canarios bienvenidos hermanos de la madre patria bienvenidos hermanos de las Islas Canarias entonces a este ruedo de la armonía aquí en el departamento de Canerones gracias gracias digo a los canarios que han llegado desde su tierra y el corazón se me encierra estando en este escenario cada rumbo es proletario gracias a la gente de España y Canaria que acompaña el cariño y el amor de este viejo payador llamado Manuel Ocaña Manuel Ocaña se llama y arriba del escenario acá están entre canarios acá hay un fogón en llama no necesitan proclama saben que el viejo se expresa de una manera en pureza llegué a mi pago al dueño que en el corazón del dueño es donde está la riqueza un día de jineteada no puede acabar sin el típico asado uruguayo no en vano estamos en un país con tres veces más ganado que personas Carlos y el doctor preparan la comida usando como esmenester las mejores carnes del país hechas a fuego lento y cocinadas a la brasa esto se llama chinchulín el chinchulín es el intestino del animal que tiene que estar muy bien elegido nosotros los chinchulines sirven y muy bien hecho como en este está bastante doradito así es como tiene que quedar el chinchulín es parte del intestino del vacuno que hay que elegir la parte que está seleccionada particularmente para que sea tierno y rico y esto es cordero porque nos pareció que acá el cordero era de las cosas distintas a convidarlos a ustedes gauchos y canarios son figuras tradicionalmente denostadas en Uruguay los primeros por su comportamiento los segundos por su condición de campesino así que es un buen momento para reivindicarlos a ambos y dejar constancia de los valores universales que tenían los gauchos los albores del siglo XX cuando uno se refería a una gauchada se refería a una trapería a una cosa nada ponderable a quienes tenemos digamos una cierta identificación con lo que fue la figura del gaucho lo que es la palabra gauchada como una cosa favorable una cosa que enaltece a la persona y a quien esa persona dedica sus actos una gauchada es una cosa muy loable chinchulí riñón y molleja un aplauso para el asador nada define mejor un pueblo que la defensa de sus señas de identidad y el orgullo hacia sus orígenes es el sentimiento de inmaculada cedrez aunque salió de Canarias siendo tan solo una niña aún lleva el archipélago en el corazón se ha convertido en la presidenta de la sociedad Islas Canarias de Montevideo y es innegable el amor que aún siente por la tierra que la vio nacer fue un viaje triste muy triste porque era una despedida como decía mi madre para nunca más volver o sea era una despedida para siempre con todos los años que llevo en Uruguay que es mi vida en Uruguay tengo hijos que nacieron en Uruguay y no voy a decir que no tengo afecto por esta tierra sí tengo afecto pero yo no soy uruguaya yo soy canaria y muy muy orgullosa de ser canaria dentro de unos minutos visitaremos la sociedad pero las historias siempre hay que empezar a contarlas desde el principio lo que en este caso significa hablar de Mercedes Pinto esta artista canaria de principios del siglo XX precursora del movimiento feminista se vio obligada a salir de su tierra encontrando en Uruguay el lugar perfecto donde desarrollarse como dramaturga y como mujer acá se estrena una obra que se llama El silencio que la estrenan primero en Barcelona y después en el Teatro Solís y después Un señor cualquiera que termina con puntos suspensivos y es muy autobiográfica y después de eso ella se decide se ve que se convence de que su destino es ser dramaturga además de periodista además de ser feminista propulsora de los derechos de la mujer de la educación sexual La razón por la que Mercedes Pinto se viene a Uruguay y la razón personal la que ella se viene a Uruguay ¿cuál es? Ella había estado sometida a un matrimonio terrible en que el esposo bueno es decir todo lo que hoy leemos sobre la violencia de género es lo que ella vivió y lo que describe en esa novela él En Uruguay existía el divorcio desde 1907 entonces para ella dijo bueno esta es la patria de la libertad entonces claro para una persona que venía con ese martirio de un matrimonio que no podía deshacerse a pesar de todas las torturas a las que la sometían evidentemente encontró eso y acá se desarrolló escribió enseguida en el diario El Día que era el diario del gobierno progresista en el mundo uruguayo que era otra revista muy popular Ella aquí en Uruguay Graciela ella editó una revista que se llamaba la revista Canarias Sí Vida Canaria Vida Canaria y una publicación y ahí fundó una asociación de canarios Mercedes Pinto hablaba de que ella era canaria En algunas páginas recuerdo algo así como su nostalgia de Tenerife o de determinados lugares hogar paterno etcétera ¿no? como que luego lo desarrolla en una otra novela que se llama Ella que habla de toda su infancia de las costumbres de todo lo más entrañable de Isla Canaria ¿no? Mercedes Pinto es el ejemplo de alguien que supo reinventarse a pesar de la adversidad y lo mucho que le dolía a Canarias y la España que le tocó vivir Salí ayer de mi patria y ni un temblor estremeció mis párpados y el alma permaneció tranquila y sosegada esperando serena un horizonte con menos sombras La patria es la que tiende la mano al caminante La patria es ese suelo donde se encuentran redención y aliento La patria es esa tierra cerca o lejana en donde se enjugan lágrimas candentes que se convierten en ardientes besos Buena parte de la herencia de Mercedes Pinto sus libros y algunos enseres han encontrado el mejor hogar posible están en la sociedad Islas Canarias el hogar de todos los isleños en Uruguay Canarios descendientes simpatizantes todos tienen cabida en esta institución en la que encontramos muchos objetos que nos recuerdan a nuestra tierra timples chácaras tambores las siete islas están representadas en el interior de este edificio al frente de la sociedad se encuentra Inmaculada Cedrés que ha asumido como algo personal el reto de no permitir que Montevideo olvide sus raíces día tras día lucha por ayudar a todas las personas que están vinculadas a este lugar hay obvias diferencias entre ellas pero está claro que Inmaculada sí que tiene el mismo espíritu luchador del que hacía gala Mercedes Pinto la biblioteca los muebles son heredados de la primera asociación canaria que hubo en Uruguay fundada en 1928 por Mercedes Pinto y otro grupo de canarios esta casa surge en el año 1952 a instancia de un grupo de canarios que no eran los canarios cultos de la época de Mercedes Pinto sino que eran unos canarios que vinieron con sus baúles con lentejas garbanzos gofio a ver qué encontraban buscando un futuro mejor pero sin saber qué iban a encontrar y decidieron que la unión les daba fortaleza cuando se reunían los domingos compartían su comida todo el mundo llevaba su pescadito un potajito y lo calentaban y lo compartían y en las charlas que me tocó vivir a mí como niña era el bueno fulano está sin trabajo podemos echarle una mano te vienes conmigo y me ayudas en tal cosa o una persona precisa que le pinte en la casa yo te recomiendo o sea era como un lugar de darse una mano en todo el sentido hoy en día en la actualidad esta casa ¿cómo es la asociación canaria en Montevideo? esta es la casa de todos los canarios de los canarios que emigraron de sus hijos y de los que puedan emigrar por las razones que sean esta es casa canaria suelo canario el objetivo es primero favorecer tratar de ayudar a los canarios en las necesidades que tengan canarios hijos nietos en las necesidades que tengan luego nos gusta generar también no solamente atacar las necesidades sino proyectar actividades el Estado español entrega anualmente medallas de plata y oro en la emigración a entidades o personas que se destaquen por distintas actividades a mi me toca por el tema social y la verdad que más allá de que no soy muy afecta a condecoraciones esta me emocionó montones porque siendo tampoco los canarios en Uruguay que realmente me elijan habiendo una colectividad tan grande española para entregarme la medalla de plata realmente me emocionó montones porque quiere decir que dentro de una colectividad tan grande se nota nuestro trabajo de hormiguita en el área social la sociedad no solo es el punto de reunión de los canarios sino que lleva a cabo una importante labor social da cobijo a personas sin hogar tiene un taller de costura en el que se confeccionan prendas para la gente sin recursos y está también muy volcado con los mayores esto es un servicio que hacemos diariamente traemos a gente mayor a Islas Canarias a pasar la tarde las vamos a buscar después de mediodía a cada una a su casa y tipo después de lo que hacen ellas acá las vamos las retiramos y las dejamos en el domicilio de cada una estas señoras y otras muchas como ellas acuden cada día al centro donde realizan diversas actividades y sobre todo pasan un buen rato en compañía de sus amigas este es el centro de día acá realizamos artesanías también juegos como verán hay personas que juegan a las cartas y bueno encontrarse charlar entretenerse se ven tres veces por semana se forma un vínculo hace muchos años que se ven que concurren a este centro y no faltan a veces las que menos faltan son las que juegan a las cartas que aunque llueva están ahí siempre juegan otra vez ¿no? no porque yo estoy allí también con muchachos dio Emma dio Emma dio Emma no sea zorra yo había dado ya me la que sale zorra yo había dado 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 here I go I tell you what you already know yo vengo de la isla de Tenerife de Alejo Alto vine con 12 años fue una añoranza terrible fue un cambio muy brusco muy horrible fue pero después llegué acá y la verdad que la gente de acá también es divina me adapté estuve acá la pasé bárbaro y he sido feliz acá tengo mi hija mi nieta acá así que he sido muy feliz vinimos en el barco Alberto Odero hace muchos años tengo hijos allá tengo los nietos extraños yo algún día voy a ir dentro de estas paredes conviven un sinfín de historias en las que nuestras siete islas son el denominador común pero una de las que más nos conmueven es la de Nilda cuyos abuelos se conocieron y se enamoraron en el barco que les traía desde Canarias ¿y en dónde venían tus abuelas? de Gran Canaria y venían en el barco ¿no? los dos en el mismo barco y bueno como gente joven se empezaron a mirar a gustarse y todas esas cosas porque es normal después llego yo como nieta de ellos y bueno y hago honor a las Islas Canarias a los canarios y bueno ya estoy al servicio de la institución que tú viste que es hermosa En un lugar tan volcado con Canarias no podía faltar desde luego la música no solo estamos en presencia de un timple canario sino uno que además tiene detrás una curiosa historia ya que su dueño no era otro que Domingo Rodríguez el Colorado responsable en parte de que Rodrigo se enamorara de este instrumento me invitaron a participar en la rondalla me dijeron hay un instrumento de cinco cuerdas que nadie sabe manejar y ahí me encontré con el timple instrumento difícil por la afinación bastante peculiar los órdenes el tamaño del diapasón es algo que el uruguayo no acostumbra tan corto estamos acostumbrados a la guitarra este timple me lo facilitó Domingo también el Colorado nos conocimos hace un par de años que vino para inaugurar el primer festival de tradiciones canarias de canelones le mostré el Colorado con lo que estaba tocando yo y en fin el Colorado dio eso me prestó su instrumento también el timple clásico de él y nada yo quedé muy contento con lo que sonaba él también quedó muy contento como chotocado ayer y me lo envió por correo de canarias Domingo el Colorado todos los presentes tienen vivencias que contar incluyendo Inmaculada una vez que nos ha explicado su trabajo llega el momento de conocerla mejor en el terreno personal no le resulta fácil compartir su historia ya que en ella hay mucho dolor y añoranza al pensar en canarias esa tierra que tuvo que dejar cuando solo tenía 5 años bueno probablemente esta sea la foto la última foto que te sacaste antes de venirte con tus padres a Montevideo en Lanzarote sí la verdad que sí que es una foto para mí muy bonita y creo que de las pocas fotos que me saqué de hecho se ve que es una foto de estudio porque además nos preparamos como se puede ver con las mejores ropas que teníamos tú tenías 5 años aquí sí yo cumplí 5 años en Uruguay o sea iba para 5 años y te acuerdas de muchísimas cosas sí que me acuerdo fue un viaje triste muy triste porque era una despedida como decía mi madre para nunca más volver o sea era una despedida para siempre de tu familia de tus afectos de tus costumbres de todo el viaje en el barco es lo que te digo no me gusta hablar de ello porque todo lo que recuerdo era feo mi madre llorando luego murió el cocinero que venía a bordo y en una ceremonia porque estábamos a mitad de camino o así lo tiraron lo envolvieron una sábana y lo tiraron al mar porque no se podía mantener el cuerpo o sea los recuerdos son feos pero que duro porque dicen que la distancia es el olvido pero no 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 nunca es el olvido o sea yo creo que la inmigración o sea yo no me siento en absoluto con todos los años que llevo en Uruguay que es mi vida en Uruguay tengo hijos que nacieron en Uruguay y no voy a decir que no tengo afecto por esta tierra si tengo afecto pero yo no soy uruguaya yo soy canaria y muy muy orgullosa de ser canaria te digo más canaria y lanzaroteña morir más a mí la isla me encanta Gran Canaria me encanta Tenerife pero cuando llego a Macher respiro ese aire y estoy en mi lugar estoy en Macher y digo si alguien me depositara acá y me tapara los ojos yo sé que estoy en mi sitio este es mi lugar ¿cómo se llamaba tu madre? ¿cómo se llamaba tu padre? mi madre se llamaba Inmaculada Padrón Bermúdez y le decían fe y mi padre Antonio Cedrés Díaz pero lo de fe que alguien llamaba a tu madre fe tiene toda la razón de ser ¿no? sí pobre mami y era una persona muy honesta muy trabajadora con mucho tesón llena de coraje totalmente para venirse hasta aquí luchar como luchó lo sacaba todo adelante mi madre y de eso algo aprendí si tú te lo propones si trabajas duro lo conseguís ahora si te lo propones y esperas a que te caiga del cielo bueno habrá suerte o no pero si trabajas duro 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 bueno no se conseguirá el 100 pero se consigue una buena parte la sociedad la sociedad hace muchas labores sociales pero no todo va a ser trabajo hoy se celebra uno de los populares bailes a los que asisten centenares de personas tengan sangre isleña o no porque una vez se ponen los pies en este lugar uno se convierte directamente en un canario más y de nuestra seña de identidad musical regresamos a la del pueblo uruguayo cualquier lugar es bueno para bailar un tango si estamos en buena compañía pero si además lo hacemos en el fun fun uno de los locales más emblemáticos de Montevideo la felicidad doble por este escenario han pasado los mejores artistas del género y hoy hemos decidido convertirlo en nuestro punto de encuentro muchas gracias bueno sé perfectamente que entre nuestros amigos hermanos uruguayos también contamos con la presencia de muchos visitantes de otras latitudes de otros países así es y habitualmente le damos una bienvenida musical a todos ellos con un himno un himno romántico porque somos románticos por autonomía sentí que es un soplo la vida que veinte años no es nada y trescientos tampoco Montevideo cuna de los canarios comienza a olvidarnos como si fuéramos un sueño lejano fundadores campesinos denostados trabajadores incansables lo hemos sido todo en esta ciudad que poco a poco a lo largo del tiempo nos ha ido soltando la mano para volar sola afortunadamente hay quienes pelean cada día para que esa identidad nuestra identidad conjunta no se pierda inmaculada con la sociedad Néstor con sus conocimientos el Bessi y Pablo con sus libros incluso Carlos y el Doctor haciendo que el mundo no olvide que una vez estas tierras fueron de gauchos y canarios cada uno lucha con las armas que tiene pero el objetivo es el mismo no dejar morir esa historia de amor que unió a Canarias y a Montevideo para siempre esos vínculos que perduran y perdurarán que están en esas palmeras en esas calles en el corazón de quienes ayudaron a construir este país con trabajo y voluntad férrea la identidad nunca se pierde si acaso se olvida momentáneamente pero para eso estamos aquí para revivar su recuerdo porque este viaje es el encuentro con su recuerdo en el corazón